Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006, líderes en este tema. Y queremos agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram, también en YouTube. Allá está toda la colección de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos desde el año 2006. Y por supuesto queremos agradecer a nuestro patrocinante, el Centro de Contactología del Este, ubicado en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco. Pueden llamarlos al 959-3520, 959-4013 y tener una visión total en el Centro de Contactología del Este. Están todas las monturas y toda la tecnología para mejorar y cuidar tu sentido de la visión. Gerencia para Todos, aplica la gerencia en todo. Por eso, también en el sentido social, en el sentido comunitario y en el progreso de nuestro país, está centrado también este programa. Por eso le damos la bienvenida al programa al doctor Pepe Martínez. Él es el coordinador del Estado Miranda del Movimiento 20 Venezuela. Bienvenido a Gerencia para Todos. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo te va? Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos la preocupación en toda Venezuela, especialmente en este programa, sobre la visión de país que nos permita progresar, elevar el nivel de prosperidad de todos los ciudadanos en Venezuela y también los que están fuera de Venezuela. ¿Cuál es la visión que tiene Pepe Martínez y Vente Venezuela al respecto? Bueno, Rafael, primero que nada, gracias por la invitación al programa. Nosotros de Vente Venezuela estamos convencidos de que el problema que tenemos en el país, obviamente acentuado por la dictadura y por este régimen socialista, tiene que ver precisamente con la falta de libertad hacia los ciudadanos, y no solamente con esto me refiero a libertades políticas, que concretamente libertades económicas, y con el tamaño gigantesco que tiene el Estado. Nosotros tenemos un Estado que gasta muchísimo, estamos hablando de un Estado paquidérmico con un montón de empleados públicos, además entendemos que más de 8 millones de personas son empleadas de manera directa o indirecta del Estado, y además tenemos un gobierno que gasta aproximadamente 3 millones de bolívares por minuto. O sea, eso es una barbaridad de plata, y precisamente todo eso se drena en clientelismo, en populismo, y en todo este tipo de prácticas que han devenido precisamente todo esto. Y al final no se genera productividad. Para nada, a eso vamos. Uno de los principales mecanismos para poder medir la pobreza, pues está la pobreza estructural, y también está la pobreza en función al nivel de posibilidad que tiene la gente para poder acceder a distintos servicios. Y en Venezuela, independientemente del nivel de ingreso económico que tú tengas, también tienes problemas con el acceso a la luz eléctrica, el acceso al agua, el acceso a transporte, el acceso a vialidad, el acceso también a un internet rápido. Entonces, todo este tipo de situaciones que se han dado, pasan precisamente porque el Estado ha buscado la manera de crecer y ir generando controles a través de distintos espacios, a través de expropiaciones. Hablamos de un Estado que tiene 505 empresas públicas. O sea, Brasil, que tiene 7 veces más gente que nosotros, tiene apenas 103 personas. Y no es que estamos hablando que Brasil sea la meca de la libertad económica, ¿no? Entonces, ante esta realidad que estamos viviendo nosotros los venezolanos, con un Estado que además busca tener controles sobre todo, sobre todo, y utiliza las distintas empresas para poder generar mecanismos de control, obviamente, bueno, generamos estos mecanismos de pobreza, donde no tienes agua, tienes hidrocapital que no funciona, que lo que hace es tener huecos por todas partes. Este, tienes también problemas con el tema de CanTV, que cada vez tenemos un internet mucho más lento, con menos acceso a la red, con menos acceso a la información. Tienes también el problema con la luz eléctrica, con los aparatos que se te dañan, con la vialidad. Todo esto pasa porque el Estado buscaba la manera de mantener controles sobre las distintas áreas de la sociedad. Y la propuesta que tenemos nosotros dentro de Venezuela pasa por empezar a liberar esos espacios. Ahora, quizás cuando en Venezuela se habla, por ejemplo, de privatización o de intervención en esos sectores, digamos, de servicios, del sector privado, vamos a suponer que ni siquiera hablamos de privatización, sino que intervengan nuevos actores, nuevos competidores en esos servicios. Y no te estoy hablando de privatización, sino, mira, se queda todo como está, pero vamos a permitir que entre una empresa privada, por ejemplo, de electricidad. Todo el mundo, todo el mundo, digo, aclaro, todo el mundo aspira a mejor servicio. Ahora, quizás algunos le tienen miedo a eso. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que es un tema de miedo a estas prácticas, ¿no? Tenemos un país que ha sido acostumbrado durante toda la vida, porque no solamente durante este gobierno, a empresas públicas gigantescas y que el Estado además subsidia a todo. Y al final tenemos problemas, por ejemplo, con el caso del agua. O sea, el agua hoy en día es privada y es mucho más costosa porque la persona que vive en el sector popular tiene que pagar una cisterna, tiene que buscar el agua y tiene que subir las escaleras. La realidad es privada. Claro, o sea, tienes un servicio que va por todas partes, pero los más pobres son los más afectados, porque además el Estado no quiere reconocer la urbanidad de esos espacios, entonces no le metes tuberías, entonces tienen tuberías de mala calidad, eso se rompe, entonces genera, o sea, es absurdo. Ahora, ¿cuál sería la propuesta, la solución de Vente Venezuela en este sentido? Y por cierto, tus redes sociales antes. Bueno, en Twitter me pueden encontrar por arroba pepejmartines, igual en Instagram, este, arroba pepejmartines. Y las redes de Vente Venezuela. Arroba Vente Venezuela. ¿Cuál es la propuesta de Vente Venezuela para mejorar la infraestructura de servicios y para que todos tengamos prosperidad? Bueno, primero tenemos que superar una etapa que sin duda alguna no podemos avanzar sin eso, que es la salida de este régimen de manera inmediata. O sea, estos tipos han tenido por misión destrozar al país para poder mantener un control político y para poder superar esta etapa tenemos que salir de ello. Pero para poder construir el país que soñamos no basta únicamente con salir de estas personas. También tenemos que entender que el Estado tiene que tener un tamaño reducido. El Estado tiene que dedicarse a lo que debe dedicarse. Y promover servicios y la productividad de todos. Totalmente. Permitir que los ciudadanos puedan, precisamente, aspirar a poder comerciar en distintos ámbitos. Bueno, queremos agradecer al doctor Pepe Martínez. Él es el coordinador de Vente Venezuela en el Estado Miranda por estar con nosotros aquí en Gerencia para Todos. Gracias, Rafael. Y necesitarnos esta información que es útil porque es necesario que todos los que nos escuchan tengan... Acceso a información como la que ustedes tienen y que podamos tomar nuestras propias decisiones. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras, utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas, Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.